¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidísimos a un nuevo video de Tutoke. Les aviso que si por ahí escuchan algún sonido extraño es porque estoy grabando el audio desde mi celular. Porque pues como saben los que me siguen en Instagram me he cambiado de ciudad y no tengo mis materiales, mi micrófono y mi computadora con la que generalmente grabo videos. Pero como ven está todo súper bonito ahorita estaba aquí. La verdad que me gusta mucho, mucho. Aquí tengo mi coalita preciosa, hermoso. Y muy pronto van a haber nuevos eventos como los de San Valentín que ya van a aparecer aquí. Dice que quedan como 12 días. Bueno, vamos a ver ahorita una banda muy muy bonita que está ahorita aquí como de moda que se llama los Blaster Jacks. Y en caso de que tú no hayas entrado, que por alguna razón pues no sé, no pudiste entrar o algo parecido, pues vamos a entrar nosotros acá para que tú veas. Porque sí, porque está preciosa. Bueno amigos, como ven estamos ya en la sala de los Blaster Jacks. Está muy bonita, la música es genial, está muy bonita la verdad que a quien se ha pasado con el diseño está muy, está hasta genial de verdad. Y pues tenían que hacerlo, ¿no? Porque es Spinning Records el que les está pagando por esto, o sea, tienen que hacerlo genial amigos para que les sigan dando trabajito. Y bueno, aquí le mando saluditos a Flor and Love, a Manny, Manny, ay no, bueno, My Year, My Year's, Manny, My Year's, hola, a Lidia Malik. Bueno chicos, como ven aquí estamos todos bailando, está súper genial, son los Blaster Jacks. Obviamente no pongo la música porque no tengo derecho de la música y luego me van a poner alguna sanción o alguna cosa aquí en YouTube. Y pues obvio no, ni mensa. Pero bueno amigos, como ven hay algunas personas que tienen aquí estas alas como luminosas. Y para tenerlas simplemente tenemos que venirnos acá. Nos vamos como a la merch y aquí podemos comprar las alitas, ¿ok? Aquí hay alitas rosadas, de colores, que vale dinero, o sea, Ava Coins. Pero yo no quiero gastar eso, mejor me voy a comprar con diamantes. O sea, para más de unas alas. Miren, aquí tiene ella de colores, para que vean que no son tan chidas. Pero bueno, yo prefiero gastarme los diamantes. Y me he puesto aquí estas alitas moradas porque quiero que me combinen con mis zapatos, que son también morados. Sino que aquí por la luz no se lo ve. Pero está muy, muy chido. Miren. Está genialoso. Vamos a ver aquí de cerca a los Blacks Blaster Jacks. ¿Por qué? Pues como saben, pues ellos son unos DJs al parecer muy, muy famosos. Yo la verdad no los conocía. Ay, si me están escuchando Blaster Jacks, no me maten, por favor. Bueno, entonces, como ven, a mí me gusta mucho como Ava King hace los muñequitos o los avatares de las personas que pagan por hacer este tipo de publicidad. Porque los hace como más realistas. Aquí les estoy poniendo las caritas de ellos para que vean que se ven muchísimo más realistas en comparación a los muñecos de Ava King. Yo creo que en algún tiempo más Ava King ha de presentar este tipo de diseños de avatares como más realistas como se ven aquí. Creo que eso pondría el juego realmente en otro nivel. Pero bueno, miren qué precioso que están las alas, amigos. Si ustedes nunca han tenido alas y quieren ahorita probar qué se siente tener alas, pues bueno, háganlo. Porque como saben, las alas son carísimas, carísimas. Entonces, miren, se ve súper genial. Ah, y también estoy usando estos baby hair, chicos. Se ve genialísimo, ¿verdad? A mí me encanta cómo se ven los baby hairs. Yo sí les recomiendo que compren baby hairs porque eso les arregla muchísimo, muchísimos de los peinados que probablemente aquí en Ava King como que a veces les falta pelo. Pero aquí se ve súper bonito, la verdad. La sala está genial. Miren. Aquí estamos con las chicas bailando. Son súper chéveres ellas. Les mando saluditos. Dicen que las sigan por Instagram. Bueno, ahora vamos a ir a una salita nueva. Que la abrieron como creo que por San Valentín o algo así. Por Valentín's Day. Entonces, yo me imagino que van a ser más. O sea, alguna otra sala mejor decorada. Pero bueno, vamos a ir allá para verlo un ratito. Así como que paseamos. Y bueno, chiquitos, como ven aquí, la salita está como, antes creo que se llamaba Chespierre, algo así. Pero pues ahora le cambiaron un nombre. Vamos a ver acá abajito. Dice... Hagamos amigos. Haz nuevos amigos. Esta, esta, esta. Dice, haz nuevos amigos. Le damos click allí. Y vamos a entrar aquí a la salita. Y me gusta como le han hecho esta actualización. Se ve súper retro. Pero bueno, esta es la salita. Antes, yo me acuerdo que se llamaba Chespierre. Pero bueno. Y miren qué chida que está. Miren qué bonita. O sea, bueno, es la misma de siempre. Pero pues como que han hecho ciertos cambios aquí. Que le han puesto ese corazoncito que se ve en el fondo. Que está súper bonito. Y aquí todo el mundo está escribiendo buenas. A ver, vamos a ponerle buenas. Ay, hola a la malcriadita. Hola a Lea Eluitu. También. Bueno. Como ven, lo más importante de la sala es esta. Este lado. O sea, que ahí le han puesto como corazones y así. Y cuando tú entras a la sala como que salen, como que flotan por ahí unos corazoncitos. Hola, Sophie, la sexy. Les mando besos a las chicas. Uy, se me movió, perdón. Bueno, ya pongámonos ahí para darles la espalda a las chicas. Qué bonito. Y como ven, hay como corazoncitos en el aire. ¿Se ven estos corazoncitos? Qué precioso. Bueno, lo más emblemático de esta sala es aquí. Es estos corazones, amigos. Estos corazonfotes. Estos corazoncitos. Que están súper bonitos, la verdad. Mira. La verdad que están muy, muy bonitos. Yo me tomé unas fotos y las subí a Instagram y se ven genial. Perris, perris. Y aquí también está Queen Bye, Sweet Dark, Julie Dragón. Hola, chicas. Lion también está aquí. No veo más nombres, lo siento. Les mando muchos besitos y muchos abrazos. Están todas muy guapas. Todas siempre rompiéndolas genial. O sea, veo. Y bueno, amigos. Ha llegado el momento. Porque, pues como ustedes saben, yo no les pude grabar nada para Navidad. No pudimos hacer ningún reencuentro, ningún directo, ni nada. Que a veces yo siempre hago como concursos y todo lo demás. Y pues bueno, como no he podido, incluso yo puse dinero aquí. Como ven, tengo más o menos aquí de Ava Coins. Entonces, mis chiquitos preciosos, hermosos. Voy a hacer un sorteo súper especial de un set de animación. El que tú quieras. Vamos aquí a la tienda. Y vamos a ver aquí los sets. Aquí. Hay muchísimos sets ahora. Entonces, hay también tanto como para bolones como para mujeres. Y, pues, puedes elegir en cualquiera de estos sets que están aquí disponibles. La persona, obviamente, que gane el sorteo. Lo único que tienes que hacer es escribir abajo en los comentarios tu nombre Ava King. Más tu código Ava King. Porque si no, no te puedo encontrar. Obviamente, necesitas dejar tu código de Ava King. Darle like a este video. Seguirme en mi Instagram. Por favor. Porque si no me sigues, amiga. Pues, cagao, ¿no? Me sigues en mi Instagram. Y me mandas una foto. O sea, de un screenshot. De que te has suscrito a mi canal. Me lo mandas por DM. Y, pues, nada más, amiguitos. Así, súper fácil. La persona que gane el sorteo. Pues, se va a llevar un set de animación completamente gratis. El cualquiera que tú quieras de la tienda. ¿Ok? Sería genial que se lo ganara alguien que no tenga sets. Pero, pues, ya. Esto es un sorteo para todos. Así que, suerte es suerte, amigos. Y, pues, esos chiquitos. Yo les voy a estar subiendo igual las reglas por Instagram. Para que ustedes también participen y todo. No se olviden, tienen que escribir en los comentarios su nombre de Bakin. Su código de Bakin. Nada más. Es súper fácil seguirme, obviamente, en Instagram. Porque me tienen que mandar una foto por DM. De que están suscritos a mi canal. Y así es la única forma en la que pueden participar. Es súper fácil, amigos. Es súper facilito. Bueno. Entonces, ¿para cuándo voy a hacer el sorteo del set? Según la fecha de aquí, sería para el 13 de febrero. ¿Ya? Entonces, un día antes de San Valentín. Ya tienen su set ahí. Listo. Como para tomarse fotos. Salir con la gente aquí en Bakin. Y así, chicos. Súper, súper fácil. ¿Ya? Entonces, les mando muchos besitos y muchos abrazos. Espero que Diosito me los bendiga mucho, mucho. Y comparten siempre mucho este video. Les mando besotes. Bye.